Bienvenidos a Electronics Automotriz desde cero. En este video veremos el procedimiento para recargar baterías. Como paso número uno, buscaremos un espacio ventilado para recargar nuestra batería. Esto porque al cargarse la batería, libera gases venenosos y por eso el lugar ventilado. Como paso número dos, vamos a probar el voltaje de batería con un multímetro barato. Vamos a poner el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Mediremos el voltaje y nos debe de dar de 12.3 voltios hacia abajo. Vamos a medir. Y en este caso nos da 12.56 voltios. Esta batería está bien de carga, pero le acabo de dar mantenimiento y al terminar de darle mantenimiento también se debe de recargar. Entonces eso es lo que voy a hacer. Como siguiente paso debemos revisar el estado de la batería. Vamos a revisar el estado de las terminales, que no tenga sulfato. Si tiene líquido arriba, verificar si tiene líquido porque si tiene líquido quiere decir que las celdas tienen electrolito de más. Vamos a verificar que no está hinchada la batería. Si está hinchada debes de cambiarla al momento. Y debes de revisar la caducidad de la batería, que está en una etiqueta por un lado. Aquí nos da dos números. El primero es del 1 al 12. Uno por cada mes. Este es una batería de julio del año 2020. Entonces eso quiere decir que está casi a la mitad de su vida útil. Enseguida vamos a quitar los tapones y vamos a revisar el nivel del electrolito. El nivel del electrolito debe de estar arriba de 2 centímetros. 2 centímetros arriba de lo que vienen siendo las placas de las celdas. Entonces aquí tengo una regla. Vamos a meter algo que nos ayude a identificar el nivel del electrolito. Esto ya está limpio. Y vamos a introducir hasta que tope, sin forzar. Hasta ahí. Y vamos a medir hasta cuánto es lo que mide la madera mojada de electrolito. Y vemos que mide algo más de 2 centímetros. Esto lo vamos a realizar en las 6 celdas. Y si en alguna está con un nivel menor de los 2 centímetros, debemos de rellenar el líquido. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Con agua para baterías o líquido para baterías. Eso lo venden en cualquier refaccionaria y es barato. Ahora, para seleccionar el modo de carga de tu cargador, debes de saber que existen dos modos de carga. Carga lenta y carga rápida. Una carga lenta se realiza cargando de 2 a 6 amperes en un tiempo de 14 a 16 horas. Y una carga rápida la vamos a realizar suministrando de 2 a 20 amperes en un tiempo de 6 a 8 horas. Para recargar en carga muy rápida, le pondremos hasta 40 amperes en un tiempo de 2 a 4 horas. Esto que vemos aquí es un arrancador de baterías, un cargador de baterías. Los cargadores de baterías los hay de dos tipos, portátiles y con conexión eléctrica, con un cable. Los portátiles te sirven como que tienes otra batería, nada más lo recargas y en dado caso de emergencia los conectas como que vas a pasar corriente. Y te proporcionan de 2 a 3 cargas más o menos. Estos de aquí vienen más completos, tienen la función de carga lenta, carga rápida y arrancador. Este no tiene tantas opciones, hay unos que te dan las opciones de carga rápida, carga muy rápida y arrancador. Entonces, la carga lenta en este cargador es de 2 a 6 voltios. La carga rápida es de 30 amperes a 30 amperes. Y esta de 85 amperes es la función de arrancador. O sea, cuando se te queda descargado el auto, conectas tu cargador y lo pones en esta función y te va a dar hasta 85 amperes. Y para finalizar, nada más vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar positivo con positivo y negativo con negativo. Al momento de estarse cargando, vas a dejar la batería destapada. Y vamos a hacer esta conexión y ya con eso terminamos. Bueno, aquí ya prendí el cargador. Aquí me da dos opciones, estándar o AGM. Esta batería estándar son las baterías de plomo ácido y las AGM son las de gel. Entonces, selecciono estándar. Ahora voy a poner el tipo de carga que quiero. En mi caso va a ser una carga lenta. Si quisiera otro, vuelvo a pulsar. Ahí me va a hacer una carga rápida. Si quisiera otro, está apagado. El modo arrancador solo funciona conectando al auto. Entonces, ahí está. Carga lenta. Ahora, vamos a ver si se aprecia. Conecto positivo con positivo y negativo con negativo. Si salen chispas, no se asusten. Es normal. Entonces, ahí, se fijan, ya empezó a cargar. Al momento de conectar, ya empezó a cargar. Aquí, en esta opción, nada más podemos ver el voltaje disponible y el porcentaje de carga. Una vez que termine de cargar esas 16 horas, desconectamos, tapamos y la ponemos en el auto. Por mi parte es todo. Suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video.